A lo largo de Latinoamérica hay divisas que son más débiles respecto al dólar, sin contar a países como Ecuador, Panamá y Puerto Rico que utilizan el dólar estadounidense, veamos cuáles son las 7 monedas latinas más baratas. El peso dominicano es la moneda oficial de la República Dominicana, a día de hoy un dólar equivale a 58 pesos. El peso argentino es la divisa de Argentina, actualmente un dólar estadounidense vale 78 pesos argentinos. El colón es la moneda oficial del país de Costa Rica, a día de hoy un dólar equivale a 603 colones costarricenses. El peso chileno es la divisa oficial de Chile, actualmente un dólar estadounidense vale 775 pesos chilenos. El peso colombiano es la moneda típica del país de Colombia, a día de hoy un dólar equivale a 3789 pesos. El guaraní es la divisa oficial de la nación de Paraguay, actualmente un dólar de Estados Unidos vale 7035 guaraníes. El bolívar es la moneda del país de Venezuela, es la más barata de Latinoamérica, ya que un dólar equivale a más de 459.000 bolívares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!